Patrulla canina, Carlos en la jungla nos acaba de llamar. Un par de monos jugaban con la flora pestosa y se cubrieron de baba pestosa. Tenemos que ayudarnos a deshacerse de ese hedor. Tracker puede ayudarnos a encontrar a los monos usando su super audición. Entonces Marshall podrá usar sus cañones de agua para bañar a esos malolientes monos. Suma puede ayudar a Tracker a cruzar el agua con su aerodeslizador. Patrulla canina al patrullero aéreo. Ayudemos a esos monos a deshacerse de hedor. Necesitamos encontrar a los monos que estaban jugando con la flora pestosa para que Marshall pueda darles un baño con sus cañones de agua. Ayuda a Tracker a encontrar el camino con su super audición. Tracker puede pasar por allí usando sus cables. Ayuda a Tracker a cruzar la grieta usando sus cables presionando el botón cuadrado. ¡Perritástico! Ahora podemos seguir buscando a esos monos apestosos. Recolecta todos los obsequios que encuentras para ganar los premios de Obsequio Carino cuando regresemos al centro de mando. ¡Hay una huella de la pata dorada cerca! ¡Tienes la huella de la pata dorada! ¡Intenta encontrarlas todas! Para tirar de la soga hacia la izquierda, mueve el joystick izquierdo. ¡Rápido! Tienes que recorrer el camino antes de que se cierre. Encuentra todos los obsequios caninos que puedas. ¡Buen trabajo! ¡Casi llegamos! ¡Aquí hay un laberinto! Tracker puede usar su super audición para seguir el rastro de sonido de los monos hasta el final del laberinto. Usa la super audición de Tracker presionando el botón círculo. ¡Bien! ¡Aquí vamos! Tracker puede usar su asombrosa audición para encontrar su camino a través del laberinto. Presiona el botón X para ayudarlo. ¡Eso es! Ahora sigue el rastro de sonido para encontrar la salida al laberinto. ¡Una huella de la pata dorada! ¡La tienes! Recoge todas las huellas de la pata dorada. Recuerda, puedes ayudar a Tracker a rastrear el camino presionando el botón X. ¡Perry perfecto! Ayudaste a Tracker a atravesar el laberinto y a encontrar el camino a los monos. Encuentra y recuerda a Tracker a encontrar dónde están los malolientes monos. Tracker necesita cruzar el agua. Necesitamos que Zuma use su aerodeslizador. ¡Elige qué habilidad de los cachorros quieres usar! ¡Bien! ¡Ahora podemos seguir muriéndonos! Recolecta todos los obsequios caninos en una misión para ganar premios especiales de obsequio canino. ¡Ahora podemos seguir muriéndonos! ¿Qué habilidad de cachorros deberías usar? ¡Lo hiciste! Estoy detectando una huella de la pata dorada en algún lugar cercano Has encontrado una huella de la pata dorada Intenta encontrarlas todas ¡Estupendo! Ayudaste a Tracker a seguir el rastro de los monos con su super audición Ahora Marshall necesita alcanzarlos y usar sus cañones de agua para darles un baño ¡Marshall! ¡Estamos a mitad de camino! ¡Tienes los obsequios caninos! Elige la habilidad que te ayude a seguir ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! Sigue recogiendo obsequios caninos cada vez que los encuentres ¡Tienes los obsequios caninos! Hay una huella de la pata dorada cerca ¡Una huella de la pata dorada! ¡La tienes! Recoge todas las huellas de la pata dorada que encuentres Recolecta todos los obsequios caninos para ganar los premios de obsequio canino cuando regresemos al centro de mando Elige la habilidad de cachorro que necesitas usar en este momento ¡Vamos! ¡No te detengas! Para tirar de la soga hacia la izquierda Mueve el joystick izquierdo ¡Rápido! Tienes que recorrer el camino antes de que se cierre Encuentra todos los obsequios caninos que puedas ¡Buen trabajo! ¡Casi llegamos! ¡Hay una huella de la pata dorada cerca! ¡Has encontrado una huella de la pata dorada! ¡Recolectaste todos los obsequios caninos en esta misión de rescate! Elige la habilidad de cachorro que necesitas usar en este momento ¡Buen trabajo! Apunta el chorro de agua moviendo el joystick izquierdo ¡Casi casi! ¡Sigue adelante! ¡Hurra! Ayudaste a Marshall a darles un baño a esos monos Y a deshacerse de toda la baba apestosa ¡Buen trabajo patrulla canina! Por recolectar tantos obsequios caninos Obtuviste un obsequio canino de platino ¡Tienes todas las huellas de la pata dorada! Y has desbloqueado otra imagen Puedes volver a ver las imágenes resaltando la misión de rescate Y presionando el botón triángulo Está debajo del río Zuma puede sumergirse bajo el agua Encontrar la llave del templo y dársela a Tracker Entonces Tracker podrá usar su super audición Para encontrar la entrada al templo Y usar la llave para rescatar a Carlos Tracker puede usar su jeep para ayudar a Zuma a llegar al río Y Marshall puede ayudar a Tracker con su escalera para llegar al templo ¡Bien patrulla canina! Llevemos al patrullero aéreo a la jungla Y rescatemos a Carlos ¡Bien patrullero a la jungla ¡Bien patrullero a la jungla ¡Bien patrullero a la suppresseda la llave del 반� un Gracias.